A ver lo que conoce de esta alabanza de los ojos Somos todas las de amor Somos todas las de hoy A ver lo que conoce de esta alabanza de los ojos A ver lo que conoce de esta alabanza de los ojos A ver lo que conoce de esta alabanza de los ojos